Música Bienvenidos a los resultados del chance del viernes 20 de octubre del 2023 Caribeña Día Y el número ganador es cuatro, cuatro, dos, dos, sinuano, día Y el número ganador es ocho, uno, dos, dos ¿Quieres ser el próximo en ganar? Pues no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana para ser el primero en saberlo Felicitaciones a todos los ganadores A continuación, otros resultados Adiós Música 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 Música